El reggaetonero Nicky Young confirma su divorcio con la colombiana Angélica Cruz, tras apenas 18 meses de matrimonio, según informó la cadena Telemundo. El intérprete de travesuras fue quien pidió el divorcio en una corte de Florida y la resolución, emitida el pasado 21 de agosto, señala diferencias irreconciliables, según el reporte del programa Suelta la Sopa, que dio a conocer la noticia. Entérate. Rosy Rivera rompe el silencio sobre la relación del esposo de Jenny Rivera y la chiquisla pareja contrajo matrimonio civil el 24 de enero de 2017, en Miami. Y después en una gran fiesta se unieron el 3 de febrero en Medellín, Colombia, una boda a la que asistieron celebridades como Vin Diesel y J Balvin. El cantante boricua y la modelo se conocieron por Instagram. La pareja, que no tiene hijos, llegó a un acuerdo de divorcio, según el reporte, pero se desconocen los detalles de la división de propiedades y el convenio de manutención. De ahora, Sergio Sepúlveda aclara sus problemas con Tania Rincon en Venga la Alegría. La noticia del divorcio se produce luego de que Nicky Yama anunciara la compra de una mansión en la exclusiva comunidad privada de Palm Island, en Miami Beach, por 3.4 millones de dólares.